Acuérdense por esto, sácale el carnet y enteja acá. Y ahora con Marcelo nos vamos a lograr un baile. Y ahora vamos a ver el caño. ¿Quién nos acompaña? Oye chiquillos, no, de verdad, y lo más que siempre viene la serena. De verdad un gusto verlo, a mis queridos adultos mayores. Saludos al próximo core, don Mario Sololicho. Salude, güey. No, yo ya le besé. ¡Pero no levanten la izquierda, hombre! No, Mario es un gran amigo y yo sé que lo va a hacer muy bien en el core. Así que muchas gracias chiquillos y apóyeme a Felipe Cueva. Con Cueva. Con Cueva ganamos todo, güey. Con Cueva no se me va a salir. Sí, con Cueva es el que sí, con Cueva. ¿Y a qué le hace van? Stop, don't shit! ¿Llegaron con la gallina? Sí, estan aquí con el W&E D? ¿La��ad deanship? Sí se me ruedan.... ¡No, fuera! ya chiquillos que estén muy bien